Por el momento sabemos de que lo estarían haciendo con las prepagas en la provincia de Buenos Aires, creo que por 48 horas, donde no le niegan la venta del medicamento, sino que le van a expender el medicamento y el afiliado a cada prepaga tendrá que gestionar su reintegro en las distintas oficinas. La preocupación nuestra es que esto llegue también a las obras sociales sindicales y a las obras sociales provinciales. Donde estaría corriendo el riesgo, hay 50.000 puestos de trabajo de compañeros en todo el país y lo vemos con una preocupación muy grande porque influiría mucho en lo que es el trabajo dentro de la oficina de farmacia. Una prepaga tiene un descuento en el medicamento de un 40% y el 60% restante le llega a la farmacia así a grosso modo, ¿no es cierto?, un 15% de reintegro y ese 15% le llega de formas diferentes. Un 7,5% de pago en efectivo más o menos a 70 días y un 7,5% en pago con órdenes de compra a droguería. Gracias. 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 Gracias.